Cachas que deje el tiempo y de la vida encontré un montón de conocimiento y tengo a pedir un tipo de amor porque puedo quererte como un señor y a la mi vida en esa dicha presencia para besarte en noches divinas con mi experiencia Hoy es un albatón y tengo 10 horas que para sentir la gran señora Sé que junto a mi eres un joven Sé que en realidad es aún más tiempo Pero te vuelvo a amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor al menos Y solo tú te pido que seas conmigo ya y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Y así por siempre hasta mi corazón Al ganar mi amor Porque cuando te vi en el cuero sentí su voz de sensación Y así por siempre lo sé, yo creo Porque tú hay muchas gracias a ti Y así por siempre está 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 Cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor de hecho Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante, mi compañera Solo eres mi cien, un amante Que contigo de alguna unidad te faltará Solo eres mi cien